Ante las tormentas eléctricas que se han originado en el país, es importante que los hogares pongan en práctica algunas recomendaciones, como es desconectar todos los equipos electrónicos, señaló consultoría del gestor al consumidor. Mira, uno de los primeros pasos que la gente debe tomar muy en cuenta es desconectar todos los aparatos electrodomésticos, porque todo aparato electrodoméstico tiene energía estática, como son los aparatos, los televisores, las radios, los equipos de sonido, desconectarse del internet, que es de suma importancia, porque también los teléfonos celulares tienen energía magnética, desconectar todos los routers, si hay en la casa dos hasta tres cajitas de routers, desconectarlo, y también si es necesario y es fuerte la tormenta eléctrica, bajar, digamos, el breaker principal de la vivienda, porque si no está protegido, algún polo a tierra puede ocasionarse pérdidas en materiales, como es, digamos, como se dice popularmente, se fundió el televisor o se fundió la refrigeradora, pero ¿qué se debe a eso? A la falta de una seguridad técnica, por eso es necesario y muy necesario, valga la redundancia, los polos a tierra dentro de las instalaciones eléctricas en la vivienda. Destaco la importancia de contar con un polo a tierra y esto qué significa. Sí, nosotros hemos estado haciendo las inspecciones durante este año y hemos encontrado que no tienen polo a tierra alguna vivienda y hemos dado las recomendaciones de la reestructuración de los sistemas eléctricos y la instalación del polo a tierra, porque de esta manera te evita que también con un evento que te den las redes de distribución y te perjudique tu aparato electrodoméstico. Si vos no tenés las conexiones debidamente autorizadas, como mandate el código 100, de la industria eléctrica nicaragüense, no te va a hacer caso a un reclamo por daño y perjuicio a la empresa distribuidora. Le hemos ganado casos a la empresa distribuidora, pero se debe a que las instalaciones están apropiadamente a como mandate el código. Noticias 12, Darlen Tellez.